Solo nos quedan unas horas para salvar a Sound Mars. ¡Tiene que haber una maldita pista en alguna parte! Seguro que la tengo delante de mis narices. ¡El niño va a morir y yo avanzo en círculos! ¿Tienes todo preparado para irte? ¿De qué hablas? La investigación ha terminado. Sabemos quién lo hizo. Ya no necesitamos tus servicios, Norman. Así que ya puedes llevarte tus archivos de vuelta a Washington. Mentiría si te dijera que te echaré de menos. La investigación no ha terminado. ¡No tienes absolutamente nada contra Mars! Mars es culpable. Caso cerrado. De todos modos, ya no es asunto tuyo. Estás fuera del caso, así que haz la maleta y ¡largo! Blake, eres un capullo desequilibrado. ¡Y un psicópata! Me lo tomaré como un cumplido. Me importa una mierda lo que pienses. He encontrado al asesino del origami. Todo el mundo contento. Fin de la historia. Buen viaje, Norman. El nombre del asesino está aquí. Solo tengo que encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. ¡Ah! Una cosa más, señor. Debe tener cuidado de no excederse con ya sabe qué. Puede ser peligroso. Muy peligroso. Acabará matándolo si no tiene cuidado. Y eso sería una lástima, señor. Dos recibos de la misma gasolinera. Debe de estar cerca de la casa del asesino. Eso no nos lleva a ninguna parte. El asesino vive en esta zona. Aquí hay 342 personas. Tengo que encontrar una forma de identificar al asesino de forma más precisa. La pistola que dejó el asesino en el Blue Dragon tal vez sea posible rastrear su historia. Incautada en un caso policial hace cinco años. Supuestamente sigue bajo custodia policial. ¿Quién la sacó del depósito? Tuvo que ser un poli. El Ari estaba en modo de grabación durante la pelea con el asesino. Tal vez haya algo. ¿Quién la sacó del depósito? Un reloj de oro. Estoy seguro de haberlo visto antes. El reloj que regalan a los que ascienden a teniente. ¡El asesino es un poli! La katana ya estaba en el despacho de Paco. No tiene nada que ver con el asesino. Parece que el asesino es un poli. ¿Carter Blake? Eso explicaría el callejón sin salida en el que está la investigación y su interés por inculpar a Ethan Marsh. Esta orquídea es una especie común. Puede encontrarse en cualquier floristería. Solo hay una tienda de origami en la ciudad. ¡Gracias! 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 Siempre hay una vía de tren cerca del lugar en el que aparecen los cuerpos. Y todas las víctimas desaparecieron en otoño. El asesino es blanco. Edad entre los 30 y los 45. Inteligente. Tranquilo y decidido. Un tipo organizado. Tiene coche. Probablemente tenga trabajo, pero su trabajo le deja tiempo libre. ¡Gracias! 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 Un poli. Solo hay un poli en la zona del perfil geográfico. Te tengo. Es dueño de un almacén en el muelle. Si me equivoco, Sound Marsh está muerto. Gracias.